de una dura pelea que se viene dando por evitar que la inflación termine de erosionar el poder adquisitivo y que lleguen los trabajadores a fin de año con un salario consolidado que le permita el año que viene comenzar a discutir paritarias en un escenario al menos equilibrado. Me parece que esto no ha pasado así y hemos convocado en realidad para esta charla a Juan Pablo Casillo, secretario de Ibermiel de Anzafer Rosario. ¿Cómo estás Juan Pablo? Bienvenido, te agradecemos. Bueno, en una etapa donde ya ustedes están terminando la labor al menos formal, ¿no? Los chicos ya están terminando la escuela, pero la discusión sigue activísima. Sí, sí, por supuesto, fin de año que no era el que pretendíamos, realmente valorando, sufriendo una caída de los salarios importante, preocupados por cómo queda el escenario para el año que viene, estamos hablando. Lo decía Ciceliani hoy, cuando justificaba la discusión esta de la votación de ganancia, la escuchaba y hablaba de que los salarios de los trabajadores este año habían perdido más de 10 puntos. Pasa así y nos pasa así a los que tenemos de empleadores. Hay gobierno socialista en Santa Fe, hemos perdido más de 10 puntos de salario y bueno, realmente en eso un escenario complicado para el año que viene, donde por un lado pretendemos, por supuesto, recuperar lo que perdimos este año y por otro lado también seguramente va a ser un año con una inflación relativamente importante, así que bueno, vamos a una puja difícil. Bueno, en los últimos momentos, en las últimas semanas, en realidad hubo una intención de reabrir esa paritaria muy dificultosa. Digo, el gobierno se planteó que recién el año que viene comienzan a discutir esto, no solamente salario, sino también todo el paquete de cuestiones y cuestionamientos que ustedes les están planteando. ¿Creen que esa mesa paritaria se puede llegar a abrir temprano? ¿O arrancamos nuevamente con la discusión sobre el inicio de las clases? Y nosotros pretendíamos recuperar salario este año. Después de discutir en enero, discutir en febrero, bueno, es una cuestión que habrá que ver cómo la maneja el gobierno, sin duda para nosotros, y todos lo sabemos, bueno, veremos qué está dispuesto a plantear el gobierno, si efectivamente está dispuesto a compensar lo que perdimos este año y a plantear en serio una recuperación que tenga también en cuenta la inflación real del año que viene y no las que dibujan muchas veces a comienzos de año, bueno, iremos a un determinado escenario, pero todos sabemos que para nosotros es clave la fecha de comienzo de clase para tener la capacidad de presión que no tenemos en enero y en febrero. Hacía referencia a eso, Juan Pablo, y claro, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, firmó un acuerdo por el 18% para el año 2017, tratando de marcar el termómetro para el resto de las provincias y siendo un espejo también en la provincia de Santa Fe de este valor. En principio, ¿cómo lo analizan? Firmar por todo un año en un 18%. La verdad que no parece que hay conducciones gremiales, en ese caso consulta un poco a las bases, yo no creo que haya un solo trabajador en provincia de Buenos Aires, en ningún lugar del país, que sumado a la pérdida que tuvimos este año, esté de acuerdo, esté conforme con un aumento del 18%, nos parece que realmente nos preocupa, habrá que ver qué se discutió ahí y seguramente donde se consulte a los trabajadores y nosotros en Anzafe lo hacemos permanentemente, un acuerdo así no tiene nada que ver, con lo que cualquier trabajador aspira que mínimamente pretenda mantener su salario. No hablemos de recuperar, no hablemos del reclamo histórico que tenemos nosotros, un salario que valiente al canasta familiar, mínimamente lograr que el salario no baje. Hoy, en este año, estamos terminando con un salario a valores reales, más bajo que el del año pasado, y eso nos preocupa mucho y vamos a una puja difícil lo del año que viene y de ninguna manera a nosotros nos parece que una cifra como la que se firmó en provincia de Buenos Aires pueda ser una referencia válida para nosotros. Se decía que en la mesa de negociación paritaria hay varias cuestiones en Anza, entre otras ustedes plantean, más allá de los reclamos de condiciones y demás para los docentes, también la posibilidad de discutir o ser parte en la mesa de discusión de una nueva ley de educación. ¿Están convocados para el gobierno para eso? Mirá, escuché ahora en estos días que hay una convocatoria que hizo Valadía a los gremios, bueno, lo tomará el gremio a nivel provincial. Nosotros venimos discutiendo esto desde hace un tiempo, cuando se abrió esta discusión, por supuesto que es una discusión que nos preocupa mucho, y lo que venimos planteando en eso es que sí, que hay que discutir la educación en Santa Fe y que bueno, los que somos protagonistas de la educación, los que sostenemos la educación todos los días, los docentes en primer lugar, pero la comunidad educativa en general, tenemos que ser los principales protagonistas de esa discusión. Y no en consultas por internet, no en foros donde van más funcionarios del gobierno diciendo que la población en general, queremos que se generen espacios reales y tiempos, nos parece sin duda una discusión principal que tiene un montón de aristas y que hay que empezar a entrarle, partiendo también de qué diagnóstico hacemos. Claro, arrancando en la valla del diagnóstico. ¿Pero eso fue hecho, Juan Pablo, o todavía está muy en pañales, esta cuestión de salir a discutir en espacios un poco más abiertos y más reales? Yo diría que hasta ahora los espacios han sido bastante formales. Hasta ahora no ha habido ningún protagonismo genuino y real en la discusión. Esperamos que el año que viene se dé, que se discuta a fondo, que se discuta en serio, que haya tiempos en las escuelas para ir discutiendo. Nosotros también como organización gremial generaremos tiempos propios para esa discusión. Los estudiantes de secundaria y de terciario se empiezan a organizar y tienen su centro de estudiantes y también tienen que ser protagonistas. Entonces, digamos, hay que buscar mecanismos reales donde, insisto, el tema del diagnóstico que hacemos no es un tema menor y en eso nos preocupa. Todo el tiempo uno la escucha a la ministra Balagué hablando casi que la educación es Santa Fe de Finlandia. Bueno, el que recorre las escuelas se encuentra con que pasa otra cosa. Hay muchos problemas, no son problemas de soluciones sencillas, tienen que ver con la educación y tienen que ver con el marco social en que desarrollamos nuestra tarea en las escuelas. Si no hay un montón de factores a tener en cuenta que son complejos. Pero bueno, hacer un diagnóstico tan optimista como hace la ministra, queremos que nos ayuda, será parte de la discusión y avanzaremos en ese camino. Te quería preguntar sobre la infraestructura de edilicia. ¿Ustedes repasaron el presupuesto o qué partida está prevista? Digo porque, a ver, tenemos como antecedente los problemas eléctricos que dejaron clausurado gran parte del Normal 2, el Jardín de Infantes. Los problemas de fachada del Normal 1 que se demoró bastante en poder mejorarlos. Y la construcción de escuelas técnicas que en el caso de Barrio Las Flores demoró un montón hasta su habilitación. Digo, en esto, ¿están charlando un seguimiento de las obras en infraestructura edilicia? Estamos charlando. El gobierno 2x3 presenta algunos datos, algunas cifras, lo que nosotros valoramos que vamos siempre muy por detrás de las necesidades. En necesidades, en muchos casos, en reparación de escuelas, como vos señalabas, en las escuelas que tienen que crecer, que tienen que construir, ese caso de las escuelas técnicas. Tienen mucha preocupación también con el tema de la situación de los jardines de infantes. Ustedes saben que hace dos años se votó la obligatoriedad de la sala de cuatro. Todavía hoy, en Santa Fe, eso no es una realidad. Ya tiene media sanción la obligatoriedad de la sala de tres. O sea, vamos muy por detrás de las... ¿Solo en infraestructura o en recursos humanos también? En las dos cosas. Salta más a la vista lo más visible el tema de la infraestructura. También, en el caso, por ejemplo, de las salas de inicial, a veces para cumplir, determinar de cumplir los cargos de taller de algunas escuelas técnicas, se demora en que se cumpla eso. Los chicos avanzan a veces con su carrera de técnico, con lo que eso implica, sin que tengan completada la formación necesaria. Es una preocupación. Nosotros estuvimos haciendo un estudio del presupuesto en Santa Fe, que se votó para el año que viene, que nos marca un poco como apuesta el gobierno para el año que viene. Y lo que nosotros vemos como preocupación, que el porcentaje destinado a educación viene cayendo. En términos de composición dentro del presupuesto. En qué parte se lleva de la torta presupuestaria educación, lamentablemente, año a año viene bajando. Tengo un cuadrito que estuvimos discutiendo con los delegados. Ayer estuvimos reunidos con los delegados. Para no irse muy lejos, año 2014, gobierno socialista de Bonfatti, hace muy poquito, presupuesto destinado a educación, 33,45 del total. Año siguiente ya bajó a 30,62. Sí, tres puntos casi. Casi tres puntos. 2016 bajó un poquito más, 30,21. Para el año que viene, 29,58. O sea, casi cuatro puntos y medio en términos de tres años. En tres o cuatro años, de un gobierno que sigue con la misma línea política. Para dar otra precisión con las cifras, esos casi cuatro puntos que perdimos son 4.300 millones de pesos que hay menos este año en la educación si se destinara el mismo porcentaje que el gobierno destinaba en el 2014. Entonces, es mucha plata, son muchos edificios, son muchos cargos, eso es lo que está faltando aparte de la discusión sanitaria. Ahora, en términos de la asignación de esos recursos, porque si bajan en participación, pero también en cómo se asignan al interior de ese ministerio o al interior de ese rubro concreto dentro de un presupuesto. ¿También hay modificaciones en eso? Digo, han priorizado a lo mejor más el pago de determinados cargos que la infraestructura, gastos en otra cosa. ¿Cómo lo vieron al interior de la propiedad? La verdad que son presupuestos esos que, y más cuando se achica, que tienen muy poco margen. El dato concreto yo no lo tengo exactamente, pero la parte más significativa se va en los salarios y queda poco margen para hacer otras cosas. Eso es así. Mucho más, insisto, cuando un presupuesto baja de esos salarios hay una parte importante, también algo así como el 20%, que va para subsidiar a la escuela privada. Nosotros también tenemos un debate sobre eso, sobre todo en relación al subsidio de muchas escuelas. Bueno, hay una serie de debates que está ahí, pero insisto, el grueso de un presupuesto que es achica va a salarios, queda poco para creación. Ese gasto inelástico, el famoso gasto inelástico. No, muy brevemente de mi parte, ¿no? Sé el clima de tensión y empiezan las discusiones. Digo, ¿se romperá con la tradición de que Amsafer Rosario siempre es compensada en términos de lo que vote luego por el resto de los departamentos que termina dando vuelta a la votación o el clima a veces de par, de huelga, de protesta, que luego se suaviza a nivel provincial o pensás que no? Vamos a ver, dependerá seguramente de cuál sea el ofrecimiento, de cuál sea la propuesta. Ha habido situaciones en donde, si se quiere, el nivel de rechazo y de fortaleza que hemos expresado desde los docentes de Rosario ha logrado marcar y definir el mapa provincial y eso obligado al gobierno a mejorar la oferta y a enfrentar la conflictividad de otra manera y otras veces que no, dependerá, seguramente si la oferta es como la de Vidal vamos a necesitar un conflictivo, vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos cerrando, muy brevemente te pregunto esto, Juan Pablo, las pruebas PISA nos pusieron en la mira, ¿realmente hay que estar preocupados porque Argentina no participa de estas pruebas? No, de ninguna manera, nosotros venimos rechazando este tipo de evaluaciones estandarizadas que no respetan el menor análisis pedagógico serio de qué significa una evaluación y qué significa un proceso educativo en las escuelas, no nos preocupa, lo que sí nos preocupa por supuesto es el estado de la educación en Santa Fe y en la Nación, creemos que hay que discutirlo en serio y no creemos que estas evaluaciones sean la medida para eso. Muchísimas gracias por estar aquí y por contarnos un poco hacer un repaso, gracias por haber venido al programa.